El tucúquere, conocido en el mundo científico como bubo el búho más grande de Chile. Esta ave nativa debe su nombre a la onomatopeya de su más típica vocalización, tucúquere. Este imponente animal de penetrante mirada se puede encontrar en Sudamérica desde el centro de Perú al oeste de Bolivia, también al oeste de Argentina y en todo lo largo y ancho de nuestro país, desde la costa hasta las alturas de los Andes. El tucúquere habita principalmente zonas boscosas y quebradas cordilleranas, aunque es común encontrarlo también en muchos tipos de ambientes diferentes, como matorrales, campos agrícolas y en la estepa magallánica. En general, necesita de los bosques y grandes árboles para reposar durante el día, ya que es una ave esencialmente nocturna. Se alimenta principalmente de roedores, también de otros mamíferos pequeños, de aves, reptiles, anfibios, insectos y arácnidos. Entre sus presas se encuentra el ratón oliváceo y el ratón de cola larga.